vamos a revisar más o menos rápido como para completar el cuadro las otras dos posibilidades bueno al fil a 6 es casi un poco la no sé la variante principal tal vez aquí según los análisis que está haciendo un poco el dama c2 dama a4 ahora tiene menos sentido se parece un poco a la idea está que vimos en estructura de peones de la francesa del avance en la catalana cerrada cuando dama a4 la idea era inhibir la salida del alfil por a6 aquí como ya están a 6 jugamos dama c2 bueno podemos ver aquí a torre b8 torre de 1 torre de 1 viene casi de inmediato esa disposición de dama c2 tocando el peón de c4 y torre de 1 es básica c3 es otra línea que hay que es más concreta aquí porque el alfil ya está en a6 entonces toca la torre f1 y nosotros tenemos que conocer un poquito pero aquí está claro que básicamente la partida es este peón contra este peón porque bueno incluso los dos aunque no no tomemos el de c6 esos peones doblados ahí son muy débiles y bueno aquí he puesto algunas secuencias algunas ideas y dama c1 la maniobra de dama c1 una vez que sale el alfil a veces sale a d2 a veces a b2 o a 3 y dama c1 es varias varios lados del análisis aparece hay que aceptarlo como una maniobra más o menos estándar bueno ya esta línea yo creo que ya no es muy buena para las negras no después del fil f3 es como una es una línea donde se intenta reflejar el hecho de que las negras no pueden activarse de más tienen que tener cuidado y no buscar pura actividad sino algo un poquito más profundo estratégicamente y después tenemos esta línea caballo de 5 torre de 1 acá es la combinación de las dos jugadas al fil a 6 y caballo de 5 con torre de 1 caballo de 4 y bueno aquí si nos meten de inmediato el caballo en d3 siempre ahí aparece en b3 y está inestable el caballo todavía ahí c5 es una idea muy típica bueno hay que hay que ver todas estas ideas en las distintas líneas pero más o menos el blanco recurre a las mismas ideas siempre esta es una de las esto tal vez podría ser la la línea principal donde las negras han conseguido conseguido simplificar bastante y bueno las blancas tienen la pareja de alfiles y el peón lejano 2 contra 1 el flanco ama pero las negras parecen estar bastante bien crece es una de esas ventajas ventajas mini mini donde es difícil que realmente puedan sacar demasiado las las blancas aquí hay algún alfil por de 5 para ir al peón pero es un peón pasado no está claro si es débil o fuerte si hubiera un peón en e3 tal vez es más claro de aquí deben estar es de estar cerca de igualado no pero bueno es una línea para mirar también y como para bueno todo esto que estoy mostrando un poco son mis análisis o sea en el blog había planteado que había como tres niveles uno que era el nivel básico como introducción a las líneas de apertura otro nivel digamos de club donde uno lo que hace es incorporar un poco la teoría que existe y después está el nivel que podríamos llevar llamar primera categoría candidato maestro como se le quiere llamar donde uno ya realmente tiene que desarrollar un poquito sus ideas y no sólo se trata de sacar una ventaja formal de apertura en todas las líneas sino de jugar unos esquemas que uno conoce más estas líneas esto es un poquito va en esa dirección a ver si se puede hacer funcionar la otra línea es caballo de cinco directo y después de dama a4 aquí pibusov frente a krasenkov jugó torre b8 y bueno nosotros no jugamos dama por c4 como krasenkov sino torre d1 y aquí de nuevo las negras tienen que esforzarse un poco por conseguir juego y simplificar toda la posición aquí existe torre b4 similar un poco a las ideas que habíamos visto antes donde por ejemplo aquí c5 y las blancas juegan su a3 como para mostrar así las un poquito lo que son las líneas que contienen siempre las mismas ideas o ideas similares bueno si alfil por c5 callo por c4 y hemos llegado a estos casi a lo que queremos llegar no un poco la idea de de jugar con los en el flanco de dama con esos peones un poco malos y tener una estructura sólida y de a poquito y llevando la partida a nuestro terreno la casilla c6 es muy débil tal vez las negras tienen que elegir cambiar ese alfil por el no estas maniobras también para las blancas y digamos la las blancas tienen varios planes de desarrollo jugar b4 y meter el alfil en b2 etc ya las blancas aquí están muy cerca de estar bastante bien bueno estos últimos dos vídeos han sido un poco de cómo para mostrar estas ideas que son las que estoy yo analizando en este momento y que en una de esas es bueno un poquito una propuesta de trabajo en una de esas alguno le interesa seguir con estos análisis yo voy a estar en ello